Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal como el de Romero y Julieta, aventurero y ojo como el de Bonnie and Ty Juntos iremos con las corondrinas, el mundo será nuestro hogar Y vuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido Y aquí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre, a de la siempre Juntos iremos con las corondrinas, el mundo será nuestro hogar Y vuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor Juntos iremos con las corondrinas, el mundo será nuestro hogar Juntos iremos con las corondrinas, el mundo será nuestro hogar